Último bloque aquí en Para Toda Mujer y tenemos dos personalidades destacadas de Santiago del Estero. Estamos con la Presidenta y la Vicepresidenta de la Fundación Graciela Maidana. Estamos con Ebe Rentería de Encontrela, acá la tenemos que es la Presidenta de la Fundación. Y con la Vicepresidenta Cristina del Castaño de Par... no, Cristina del Castaño de Parisini. Lo dijimos bien, ahora lo dijimos bien. Un placer tenerlas aquí en el programa. Gracias, Susana. Muchísimas gracias. Gracias. La idea es que nos cuenten cómo nace, porque si bien es una fundación muy conocida ya de mucho tiempo aquí en Santiago del Estero, ¿cómo nace la fundación en la provincia? Mira, la fundación nace a partir de que María Graciela Maidana, la licenciada María Graciela Maidana, nos convoca a un grupo de amigos y familiares para que la ayudemos a trabajar en favor de los chicos con cáncer del CERCI. Bueno, a partir de ahí comenzamos las primeras actividades, un día para el Día del Niño, para Navidad, juntando juguetes, llevándolos a que pasen un día diferente en el Neverland, y así comenzamos. Graciela tenía la idea de hacer una organización, una asociación para trabajar con los chicos, pero ella se fue antes de que se concretara este sueño que tenía. Entonces quedamos nosotros para llevarlo a cabo. Y en honor a ella, en su recuerdo, porque tuvo la idea de hacer la fundación, es que le pusimos el nombre. ¿Hace cuánto que funciona la fundación acá en Santiago? Y mira, desde el 2006 que nosotros estamos. Bien. ¿Y cuáles son las actividades que realizan? Y bueno, la fundación, como decía Cristina, trabajamos en estrecha colaboración con el servicio de Mato Oncología del Cepsi. Y bueno, y ahí hacemos todo lo que sea el apoyo y contención social, emotiva, acompañamiento en el diario, a todos los niños en tratamiento y a sus familias. O sea que la idea es apoyar y acompañar todo el servicio médico desde la parte emocional, justamente para que un niño en buenas condiciones anímicas, por supuesto que está en mejores condiciones de recibir un tratamiento. Así que, bueno, en ese aspecto estamos trabajando nosotros día a día con el grupo de los voluntarios. Nosotros trabajamos en la salita, se hacen talleres diarios en los que los niños se divierten, se ocupan y se distraen mientras reciben sus tratamientos. Y lo que tratamos es de que todos los días se vayan con una sonrisa, de que les sea más llevadero el día a día. Debe ser un trabajo muy gratificante, pero a la vez muy duro, ¿no? Por la realidad por la que están atravesando los pequeños. Sí, así es, sí. Pero tenemos un grupo, disculpa a Beche, un grupo magnífico de voluntarias, que son chicas que todos los días van a estar con los chicos. Y es algo de que están ahí con los chicos y aparte, me imagino también el apoyo o no para la familia, porque es el niño, pero tiene todo un entorno familiar que es el acompañarlo y ustedes darle ese sostén también a ellos. Y nosotros, te imaginas vos, uno como padre, lo fundamental que es sentirse acompañado, sentirse entendido, comprendido en la situación en la que está pasando y recibir cierta orientación que, te imaginas, uno nunca está preparado para este tipo de cosas. Exactamente. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? Por eso te decía que yo como madre siempre, más allá también con el acompañamiento de los chicos, pienso en esa mamá y por lo menos tratamos desde la fundación, desde que las mamás, por ejemplo, puedan ir a llevar a su hijo a tratamiento y van con sus hermanitos y en el grupo del voluntariado trabajamos con todos, o sea, todos los niños que lleguen en el día y todos se van con algún regalo, siempre hay algo de comida, algo rico, una golosina. Que se vayan con alguna sonrisa. Exactamente. Y juguetitos, siempre tenemos regalos para que los chiquitos la pasen un poquito mejor. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, ¿sí? Vamos a seguir hablando con ellos en un ratito acerca de la fundación, aparte de un té bingo que están organizando como todos los años. Ahora es momento de presentar la segunda parte de este camping Costa Tacuara y Cristina que nos sigue contando qué es todo lo que se puede hacer un día en el camping. ¿Ideal para venir en familia, compartir, grupos de amigos? Sí, la verdad es que ese es el público que tenemos. Bien. Gente que va trayendo a otra gente y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? El boca a boca que trae gente con el mismo nivel cultural, no económico, no nos interesa. Pero sí que se respeten los espacios. Acá no se permite entrada de menores sin un mayor que se haga responsable. No se permite tener ningún tipo de armas, ni ondas, ni aire comprimido. Nada que pueda dañar a la fauna propia del lugar, los pájaros, que hay una diversidad impresionante. Y bueno, ese es el espíritu del camping. Aparte estamos a orillas del río también, ¿no? Claro. Eso es lo que le da un toque diferente. Eso. Y además que la familia lo aprovecha mucho porque vienen los chiquitos con las cañitas mojarreras y pasan tranquilamente la tarde sin ningún tipo de malestar para los padres que los tienen que cuidar. Porque, por cierto, con los resguardos del caso. Por supuesto. Pero no hay peligros así inminentes como para que los padres no puedan disfrutar del día con los niños. ¿Y esto funciona de lunes a viernes o únicamente para los fines de semana? En realidad, la afluencia de público que nosotros tenemos es sábado y domingo. Bien. De lunes a viernes se reserva el espacio para darles exclusividad a las escuelas que vienen a hacer campamentos educativos. Bien. Como parte de la currícula que tienen en sus respectivas carreras. Así tenemos todos los años la visita del profesorado provincial de educación física, de la escuela Perito Moreno, de colegios privados como la Asunción, Franciscana, Hermas. O sea, son grupos que ya conocen la modalidad del camping y en esa oportunidad que llegan las escuelas, solamente está esa escuela. Claro, es únicamente para el alumnado. No entra nadie más. Por una cuestión de seguridad, de los jóvenes, de la gente que viene. Y nuestra también para saber si hay algún daño por quien ha sido ocasionado y que se hagan responsables. Hay un alto acuerdo previo con las autoridades de la institución y hay un reglamento de convivencia que también se les da a conocer apenas el ingreso. Tienen que respetar las reglas, obviamente. Que hay que respetar, se firma eso antes del convenio de la visita. Y los fines de semana de repente la familia está escuchando, está conociendo el camping, quiere venir a partir de qué horario, hasta qué hora, cómo es. El ingreso al camping es desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. O sea, si hay gente que queda, puede quedar hasta que se retire, hacer un asado a la noche. Pero el ingreso, no pueden venir a las 8 de la noche a ingresar para comer un asado. ¿Me entiendes? O sea, hasta las 19 pueden ingresar. Bien. Y la entrada, el valor de la entrada les cubre hasta las 10 de la mañana del día siguiente, ¿sí? Ahora, tenemos duchas con agua caliente para la gente que los requiera. Y bueno, los baños también para damas y caballeros, bien distribuidos, que cubren las necesidades de la cantidad de gente que puede ingresar al predio. Muchas gracias a Cristina, muchas gracias a sus nietas también, a Fernando. Bueno, muchas gracias por mostrarnos esta distinta propuesta que tenemos en Santiago del Estero para poder disfrutar en familia, para poder disfrutar con amigos. Seguimos con Cristina, también seguimos con Eve aquí, hablando de esto que tiene que ver con el cáncer del niño y el tema de la prevención, que es fundamental, ¿no? Para una vez que se detecta, pero antes de llegar a la detección, el tema de la prevención, ¿cómo trabajan ustedes con eso? Sí, como vos decías, es fundamental para lograr mejores resultados en el tratamiento un diagnóstico precoz. Para esto se están haciendo muchas campañas, justamente de capacitación en los médicos, porque normalmente el que debe estar atento a los síntomas no es el médico oncólogo, justamente, que es la última instancia prácticamente a donde uno llega, sino en el diario, en el pediatra, en el otorrino, en los médicos que uno frecuenta día a día. Entonces, como te decía, desde la fundación se han apoyado varias campañas de prevención, de discapacitación, ¿no? Bien, bueno, es fundamental esto, ¿no? Aparte del tema de los síntomas, algún síntoma particular, algo raro que uno como papá pueda detectar, lo primero que tiene que hacer es recurrir al médico directamente. Así es. Bien. ¿Y ustedes qué tipo de colaboración, de ayuda están recibiendo por parte de los sandiagueños? Bueno, mira, nosotros estamos haciendo campañas, hacemos la campaña de la leche, también recolectamos alimentos, y la verdad que el evento donde nosotros recaudamos los fondos para hacer frente a las necesidades de los niños es en el té bingo. Bien, que lo estamos a realizar ahora en estos días. Sí, sí, el 9 de julio en el fórum, a las 17 horas, se va a llevar a cabo este té. Y este es el único evento donde nosotros recaudamos fondos, porque lo demás son bienes, víveres, cosas que nos hacen llegar para los chicos y nosotros les entregamos, la gente nos ayuda mucho a ayudar. Así que este encuentro en el fórum para nosotros es fundamental. Van a pasar una tarde hermosa, totalmente diferente, va a haber un té con muchas tortas, todas ricas, se va a jugar al bingo, va a haber show, un desfile de moda, se abre el evento con la participación del ballet latinoamericano, y vamos a pasar una tarde muy divertida. Bien, este té hace bastante que lo vienen realizando ustedes. Es el cuarto. Es el cuarto, o sea. Es el cuarto, con mucho éxito, con mucho apoyo de todos los santiagueños. ¿Y cómo puede hacer uno para participar de este té, de este bingo, cómo tiene que hacerlo? Bueno, nosotros armamos este té todo con colaboración de la gente, o sea que lo que sea el catering que se sirve es donación, ¿no? Y bueno, así los amigos, los familiares, comercios amigos que se acercan y hacen llegar sus atenciones, todo lo que sea panificados, hasta el día de hoy estamos aún recibiendo este tipo de donaciones. Y lo mismo con respecto a los premios para los bingos, para los sorteos, recibimos premios también de los comercios del medio, de amigos y familiares. Así que bueno, todo es bienvenido. ¡Qué lindo! Y bueno, ya están en varios puntos de venta las entradas. El té es el domingo 9 de julio. Bien, no queda nada, nada, así que tienen que aprovechar y buscar ya las entradas. Así es. A partir de las 17 horas en los salones del fórum, que ya es el tercer año que los realizamos así, así que nos abre sus puertas y bueno, la verdad que el lugar es espléndido. La verdad que sí. El año pasado, ¿cuántas personas asistieron prácticamente? Y teníamos 800 lugares vendidos. Y este año, bueno, apuntamos a igualar y mejorar ese número, así que los esperamos a todos. ¿Y en dónde se pueden conseguir las entradas? Están en varios comercios del centro, en Pixel, Indumentaria, Elena Granda, El Pintado Pinturerías, y bueno, y después en los contactos en la página del Facebook, que es nuestro medio de comunicación más importante. Allí también están enunciados los puntos de venta y nos mandan un mensaje y podemos contactarnos, mandarles al que necesite a su casa. Bueno, un placer tenerlas aquí en el programa. Seguramente en el transcurso de todo el año vamos a seguir conversando con ustedes. Muchas gracias y bueno, seguramente va a ser un éxito como todos estos años. Sí, te quería comentar, este año va a tener la particularidad que varias artistas plásticas han pintado sus obras de arte, pequeñas obras de arte que van a estar de centro de mesa, a las cuales los concurrentes las podrán adquirir a muy bajo costo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí en el programa. No, no, Susana, te esperamos. Vamos a estar el domingo, el julio, así. Muchas gracias, ¿eh? Y llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Un placer compartir con todos ustedes y la cita la próxima semana aquí en la pantalla de Canal 14. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.